Muchas ciudades mantienen la tradicional carrera de San Silvestre, a pesar del COVID. La más tradicional de todas es la Vallecana. A las 8 de la tarde empieza la prueba internacional y ya se ha disputado la prueba popular. Teresa Rodríguez, buenas tardes, Teresa. Con una participación que ha sido además masiva, ¿no?, a pesar de las restricciones. Sí, unas 25.000 personas volvieron a correr hoy por las calles de Madrid después de que el año pasado tuviéramos una carrera virtual. Eso sí, cumpliendo ciertas normas como el uso de la mascarilla, que todos debían salir con ella puesta. Desde aquí se la podían quitar a la mitad de la carrera, pero volverse a poner en cuanto cruzaran la línea de meta. Y ahora a las 8 menos 5 comenzará la San Silvestre Vallecana Internacional, en la que participarán alrededor de unos 1.500 atletas.